Aleluya! 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 El Señor Jesús es el Rey de toda la creación ¡Génalo! Cristo eres Rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres Rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres Rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Tú eres todo para mí, Jesús Tú reinas con autoridad Y con mi boca te exalto Señor Proclamando al mundo tu majestad Cristo eres Rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Cristo eres Rey, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre, para siempre Tú eres justo y verdadero, tu misericordia es sin fin Con mi vida te exalto Señor Y con mi vida te alabo Señor Tú eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Señor Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre Tú eres todo para mí, Jesús Tú eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey Jesús, gloria te daré para siempre, para siempre Tú eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey Cristo eres Señor, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre Cristo eres Señor, Cristo eres Señor Gloria te daré para siempre Para siempre, por siempre, por siempre Gloria, gloria, gloria ¿Cuántos creen que el Señor es santo y poderoso? Grita de júbido a tu Rey y a tu Señor Palabaremos al Santo de Israel En saltaremos al León de Judá Publicaremos a nuestro Salvador Majestuoso y poderoso Eres tu Señor De mi alma brota una canción Hacemos juntos Santo y poderoso Eres tu Señor Santo y poderoso Oh Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Me levantaré Alabaremos al Santo de Israel En saltaremos al León de Judá Publicaremos a nuestro Salvador Majestuoso y poderoso Eres tu Señor De mi alma brota una canción Hacemos juntos Santo y poderoso Eres tu Señor Santo y poderoso Oh Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Tu nombre levantaré Santo y poderoso Eres tu Señor Santo y poderoso Oh Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Tu nombre levantaré Santo y poderoso Eres tu Señor Eres tu Señor Santo y poderoso Oh Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Tu nombre levantaré Santo y poderoso Eres tu Señor Santo y poderoso Oh Cordero de Dios Santo y poderoso Fuerte y valiente Santo y poderoso Santo y poderoso Santo y poderoso ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar Él está aquí para salvar Él está aquí para romper toda obra de maldad Así es que si tú estás en esta noche Padeciendo de una dolencia Padeciendo de una enfermedad Yo te invito a que te levantes en fe En el nombre de Jesús Y declares que el Señor está en este lugar Y Él está aquí para destruir toda obra del diablo ¡Aleluya! 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 Vamos a cantar los juntos ¡Listos! ¡Listos! El Señor está en este lugar 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 Para sanar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma ¡Listos! 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 El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar ¿Para qué está aquí? Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está aquí El Señor está en este lugar 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar Para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma ¡Aleluya! 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 Yo creo que algunos de ustedes pueden venir aquí al frente El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para vibrar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar mi alma Para sanar, para vibrar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar mi alma Para sanar, para sanar, para vibrar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para vibrar mi alma Para sanar, para vibrar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para brindar El Señor está aquí El Señor, el Señor, el Señor Está aquí Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia Y su verdad por todas las generaciones ¡Cántalo! Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia Porque grande es el Señor Y para siempre es su misericordia ¡El Ejército de Dios! ¡El Ejército de Dios marchando está! Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Que el grande es el Señor y para siempre su misericordia Que el grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque el grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque el grande es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está Porque el grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque el grande es el Señor y para siempre su misericordia Porque el grande es el Señor y para siempre su misericordia No temáis pues yo estoy con vosotros El enemigo tendrá que huir Yo haré que ustedes con vosotros Yo haré que ustedes sean levantados Mi poder venció todo mal Y yo les liberaré pues soy su Dios Aleluya 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 El ejército de Dios El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y potestad El ejército de Dios marchando está 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 Su poder está aquí Y todo principado y potestad Es avergonzado Porque toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Rey Para la gloria de Dios Padre Aleluya 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 Lo santé Lo santé Lo santé En la victoria del Señor Lo santé Lo santé Lo santé Lo santé Lo santé En la victoria del Señor Lo santé Lo santé Lo santé Lo santé Lo santé En la victoria del Señor Lo santé Lo santé Lo santé Lo santé Lo santé En la victoria del Señor Lo santé Aleluya Aleluya El ejército de Dios El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y protestar El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y protestar El ejército de Dios marchando está 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 Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Heme aquí Señor, envíame, si te puedo servir aquí estoy En tus manos Señor, como el barro sol Para que me hagas a tu imagen, tómame Y yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré Si mi vida te sirve, la entrego a ti Hoy la rindo a tus pies Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir, si no es para ti Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Veme aquí Señor, envíame, envíame Envíame, si te puedo servir aquí estoy Si Señor, en tus manos Señor, como el barro sol Para que me hagas a tu imagen, tómame Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Sin reservas ni condiciones, te serviré Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Oh, sí, señor Yo lo haré, yo lo haré Yo lo haré, yo lo haré Señor, con todo mi corazón Lo entrego a ti Señor Con todo lo que soy Con toda mi fuerza Con todo mi corazón Le rindo a ti Con toda mi fuerza Con toda mi alma Con toda mi mente Te serviré Con toda mi alma Con toda mi mente Con toda mi fuerza Yo te obedeceré Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Yo me desceré A ti A ti Si me desceré Ven Espírito Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Porifícame y lávame Señor 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 Te quiero conocer Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Con tu preciosa unción Purifícame Purifícame y lávame Purifícame y lávame Renuévame 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 No es tan grande Señor Te quiero conocer Las mujeres canten Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame Señor, te quiero conocer. Señor, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. Jesús, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Dios, bendecido Jesús. Dios, bendecido Jesús. Quiero mirar a tu rostro, decirte te amo. Tú eres mi precioso Dios Quiero amarte mi Dios Decirte que no hay otro amor Que pueda amarme como tú Quiero mirarte Señor Quiero más de ti Yo quiero besar tus pies Oh mi Dios Tú eres lo más hermoso para mí No hay otro igual No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Jesús, Jesús Yo anhelo estar a tus pies Besar tus heridas Agradecerte por lo que has hecho por mí Derramar mi corazón Delante de tu trono Tú eres, tú eres lo más precioso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús, Jesús Jesús, Jesús Precioso, Jesús Te anhelo más que a nada Jesús, Jesús Mi alma tiene sed Mi carne te anhela Mi Dios Tú eres el deseo de mi corazón No hay otro igual en todo el universo Que se compare con tu trono Que se compare con tu hermosura No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Señor, yo te exalto Oh, rindo mi vida hacia ti Hoy levanto mis manos Y yo te adoro No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Como mi ser te pertenece Tueño y señor de mi vida Oh, cantemos juntos No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tan bello y tan hermoso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú 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 Señor, señores, soberano, omnipotente, príncipe, príncipe de paz, rey de reyes, señores, señores, altísimo Dios, grandioso Señor. Hacemos tu nombre con toda nuestra fuerza, declaramos un precioso Señor, oh Dios, altísimo Señor, no hay nadie, no, no, no hay nadie. No hay nadie como tú, oh sí, no hay nadie como tú, precioso, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh sí, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh sí, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh sí, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, oh sí, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Te adoramos, te acertamos, damos hoy tu nombre, igual eres tú. Ay, reino de gloria, prima de la otra, el santo poderoso Dios, el santo victorioso. Oh, precioso, precioso Dios, te amamos, te amamos. Oh, precioso, oh, precioso, 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 obviad, el santo victorioso Dios, le santo victorioso Dios, 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 oh cantaré, Santo Dios, eres un amor, el Señor, digno, digno, el único Dios, Digo, digno, 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 santo Vengan a reyes que llego Ya estás con la unidad Y el amor de la reina Oh, cántale a mí, cántale a mí Oh, me va con tu voz Y me va a estar en adoración Oh, 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 oh Y el amor de esta vez Dígame al amor y voy a Bendito Dios, bendito Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Oh, no, no, no hay nadie como tú Precioso, precioso y glorioso Tan bella y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú 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 No, no, nunca habrá nadie como tú No, no, nunca habrá nadie como tú Tú eres el alfa y la omega El principio y el fin Tú eres rey de reyes Y el Señor es señores Dios fuerte, Padre eterno Recipe de paz Tú eres el alfa y la omega Tú eres el principio y el fin No, no, nunca habrá otro igual Tu hermosura no tiene comparación Deslumbra mi corazón Qué privilegio poder contemplar Tal belleza Igual nunca habrá No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús, Jesús, Precioso Jesús, 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 Precioso Jesús. Precioso Jesús, Precioso Jesús, Jesús, Precioso Jesús. Precioso Jesús, Precioso Jesús. 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 Con tu poder Manda a tu pueblo Manda a tu pueblo Manda a tu pueblo Manda a tu pueblo Espíritu Santo Manda a tu pueblo Aquí Señor En este lugar Si Señor Vencielo en cada corazón Vencielo en cada corazón Si pides el amor Espíritu Santo Manda a tu pueblo Manda a tu pueblo Manda a tu pueblo